Bueno Oye, alejamos Mi querido amigo A mi no se me ha subido la fama A mi no se me ha subido la fama Ahora es que yo estoy pisando en el suelo Porque no se si de pronto mañana No me quede nada de lo que tengo Ya tengo mi propia fanaticada Y no puedo defraudar a mi pueblo Ya tengo mi propia fanaticada Y no puedo defraudar a mi pueblo Desde niño yo he venido cantando Desde niño yo he venido cantando Llevándole esa alegría con firmeza Y que siento lo que dice el adayo Que el que lucha tiene su recompensa Y mi Dios ya me tenía este regalo Que más quiero si la gente me aprecia Y Jesús ya me tenía este regalo Que más quiero si la gente me aprecia Y ella dice donde quiera llego De que yo soy el rey de los pueblos Y ella dice donde quiera llego De que yo soy el rey de los pueblos ¡J squadra! ¡J squadra! ¡J squadra! ¡J squadra! Desde niño yo he venido cantando La experiencia es la que ves en la vida La experiencia es la que ves en la vida Eso un día a mí me lo dijo mi viejo Que todo el mundo nunca estuvo enseguida Por eso yo recibí sus consejos Antes que yo paraba por la orilla Y ahora me dice que voy por el medio Le agradezco a todos mis seguidores Le agradezco a todos mis seguidores Que en ningún momento me defraudaron A pesar que cometí mil errores Con aprecio me extendieron las manos Y al señor le debo yo este milagro Y también a todos mis seguidores Y al señor le debo yo este milagro Y también a todos mis seguidores Y a veces donde quieran llego Que yo soy el rey de los pueblos Agárralo que se cae Y a veces donde quieran llego Que yo soy el rey de los pueblos Y que yo soy el rey de los pueblos Y ya dices donde quieran llego Y ya dices donde quieran llego Y que yo soy el rey de los pueblos Y que yo soy el rey de los pueblos Y ya dices donde quieran llego Y ya dices donde quieran llego Y ya dices donde quieran llego